Hola chicos, Dios les bendiga, yo soy la profe Vera y hoy vamos a conocer una historia impresionante que está en la Biblia Pero antes vamos a orar Papito Dios te damos gracias por este hermoso día Gracias porque nos amas y nos cuidas Amén Hoy vamos a hablar de Pedro, un hombre que decidió obedecer a Dios El trabajo de Pedro era pescar peces junto con su hermano Andrés Un día Jesús estaba caminando por la orilla del mar y vio a Pedro y a su hermano Andrés mientras estaban pescando en una barca Jesús se acercó a ellos y les dijo No tengas miedo Ven, sígueme y te mostraré como pescar hombres Cuando Pedro escuchó la voz de Jesús, inmediatamente decidió obedecerle Salió de la barca y siguió a Jesús para ser un pescador de hombres Y desde ese entonces, Pedro fue uno de los más grandes predicadores de la palabra de Dios ¡Guau! ¿Qué les pareció la historia? Ser un pescador de hombres ¿Qué significa ser un pescador de hombres? Ser un pescador de hombres significa ganar seguidores para Jesús ¿Y sabían que todos los cristianos tenemos la tarea de hacer eso? ¿Y cómo ganamos seguidores para Jesús? Hablando de Jesús con otros Y el versículo clave de esta lección está en Salmos 119.34 Y dice Quiero obedecerte de todo mi corazón Pongamos eso en práctica y así vamos a ganar seguidores para Jesús Bueno chicos, llegó el momento de despedirnos No se olviden de descargar la tarea de hoy que está en los comentarios más abajo Y de compartir sus trabajitos con nosotros en nuestras redes sociales Los profes siempre nos ponemos muy contentos cuando vemos sus trabajitos Y bueno chicos, les deseo una bendecida semana y nos vemos el próximo domingo